¡Suscríbete al canal! 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 Una coreografía extraordinaria Los aplausos, los aplausos Eso, con alegría, con emoción Que ahora viene esta fase tan importante De esta manera vamos llevando adelante Este segundo concurso nacional De los negritos del Huenico Gracias a la empresa seria Que se agiganta cada día Corporación Maguino En estos momentos la Lapa y el Turco Se van a lucir bailando Este lindo guaynito Y acompañamos con aplausos A la vez más del público Que viva también la fiesta ¡Ey! 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 ¡Idear de la suya los bolachamos! ¡Vamos de ahí! En el escenario Bailando Los abogados en rocas Y los barochados quieren bailar con el público Y todos acompañamos con las palmitas ¡Ava! ¡Eh! 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 ¡Así! ¡Arriba Huérico! Su tradición, su costumbre, danzas ¡Vamos, machino y superendito! ¡Vamos! ¡Avrimos! Y así ¡Y los baba! ¡El aplauso! ¡Gofranía cultural! ¡Los brillantes de Matacacha! ¡Pinaflores! ¡Guamadíe! ¡Vamos ahí! Atención, se va preparando Melina Cervantes Luego de finalizar este concurso espectacular Gracias a Corporación Magino Y aquí está la gran banda filarmónica Hermanos Rojas Magino Salud, es finosa ¡Qué bonito! ¡F. Corociano! ¡Como la luz de la corneta! 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 ¡Los brillantes de Matacancha, Miraflores! ¡Los brillantes de Matacancha, Miraflores! ¡Los brillantes de Matacancha! ¡Los brillantes de Matacancha, Miraflores! ¡Los brillantes de Matacancha! ¡Los brillantes de Matacancha! ¡Los brillantes de Matacancha, Miraflores! 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 ¡Puños! ¡Punchao! ¡Vacas grandes! ¡Los brillantes de Matacancha, Miraflores! ¡Los brillantes de Matacancha, Miraflores! ¡Jodido Parango! Ya llegó el único salsero que toca bueno, ¿quién es? ¡Jodido Parango! 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 ¡Vamos a un chico que nos concentramos a ver el público de Las Palmas! ¡Para la gente de Corralgancha! ¡Fuera Raúl! ¡Y para todo el distrito de San Rafael! ¡Que rica vendrá la Pachamanca! ¡Y los chicharrones! ¡Por favor vayan sirviendo los platos! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.